La historia comienza con Jisun, una linda programadora que se va a casar con Chen, un doctor que es muy querido por las mujeres. Jisun cree que es el hombre de su vida, pero al organizar la boda comienza a sospechar que Chen la está engañando. Por ello golpea a un frigorífico que de pronto arde en llamas y cuando llama a emergencias, ¿quién contesta Joki? Un bombero que atiende un terrible accidente de tráfico y luego va rápido al rescate de Jisun, la cual no es capaz de encender el extintor y sin querer se lo tira ella misma en la cara. Al llegar Joki descubre que ya no hay fuego y enseña a Jisun como se usa el extintor, pero ella es tan torpe que se lo tira en la cara y le sale humo incluso de la nariz. Jisun le pide perdón mientras se muere de vergüenza y Joki ya calmado le explica que el incendio se causó debido a una sobrecarga del frigorífico, por lo que Jisun manda una aspiradora para que limpie todo y al ver que Joki la mira con amor se limpia la cara para mostrarle sus ojos y se hace la linda. Entonces Joki se despide tímido de ella y Jisun se encuentra con Chen que le pregunta por qué está hecho un desastre. Chen se enfada de que haya llegado tarde a su cita y es que siempre la está haciendo sentir insegura. Tras ello vemos que Jisun está trabajando en crear un frigorífico inteligente que pueda hacerte la comida y hablarte, pero sin querer le pone un chip del FBI y el frigo se conecta al todo el internet convirtiéndose en una máquina de espionaje a tiempo real. Entonces gracias al frigo se mete en el celular de Chen y descubre que la ha engañado y además que ha enviado fotos de ella con muy poca ropa a su grupo de amigos. Esto enfada tanto a Jisun que aprovecha que Chen está en la ducha para tomarle unas fotos y las sube a internet. Chen se tapa sus campanillas como puede y le pide explicaciones a lo que Jisun le dice que es un miserable y sobre todo que no piensa casarse con él. Tras llorar mucho Jisun come al lado de Joki que al mirarla la reconoce del día anterior y se pone nervioso. Entonces a Jisun le faltan 3 dólares así que Joki se ofrece a pagar su comida y aprovecha para conseguir el número de teléfono de Jisun, la cual se lo da encantado y luego le dice a sus amigas que ha roto con Chen y ellas le proponen humillarlo. Chen le explica que mandó las fotos porque sus amigos decían que tenía los pechos pequeños y él les mostró que no era así. Pero esto solo enfada todavía más a Jisun que le dice que es un estúpido y se pregunta cómo pudo amarlo. Por ello comienza a beber como una loca y Joki se la encuentra golpeando un frigorífico totalmente borracha. Al verlo Jisun intenta levantarse pero del mareo se mete en el frigo y Joki intenta que no entre agarrándola por detrás y de pronto se caen uno encima del otro sintiéndose muy calientes. Hasta que Jisun comienza a llorar despertando a los vecinos y Joki le dice que pare de causar problemas ya. Jisun dice que todas la odian y la insulta pero Joki insiste que él no lo odia y el alma de Jisun se ilumina y Joki se asegura que llega a su casa sana y salva. Al día siguiente se levanta con resaca y descubre que intercambió su celular con otra persona, por lo que sale corriendo y se encuentra Joki esperándola con una sonrisa que se introduce en lo más profundo de su alma. Entonces Jisun estornuda y el gato que Joki tenía en sus brazos se le escapa. Joki le dice que llevaba buscando un año a ese gato y Jisun le confiesa que es alérgica. Entonces Joki se preocupa por ella y Jisun se da cuenta de su personalidad amable y se enamora más de él. Después sigue buscando su celular y tras muchos kilómetros descubre que es Joki quien lo tiene. Jisun ve que tiene 56 llamadas perdidas y Joki le confiesa que anoche tras salvar un hombre de tirarse por la ventana contestó una llamada de Chen, el cual le gritó porque pensaba que Joki era su novio y estaban en su casa haciendo cositas. Joki le pregunta si Chen es su novio y cuando ella le dice que no, Joki respira de alegría. Entonces Jisun decide ayudarlo a buscar el gato y durante unos instantes sus corazones viven en armonía. Pero Jisun se da cuenta que llega tarde al trabajo por lo que Joki decide llevarla en bici mientras ella se agarra a su cuerpo y Joki se esfuerza todo lo posible para que llegue a tiempo porque su objetivo es hacerla feliz. En eso Chen la llama y le pregunta si se acostó con el bombero pero Jisun decide pasar de él y harto de que todos sus compañeros sientan pena por ella decide tirar todo lo que le recuerda a Chen a la basura. Entonces Jisun descubre a un hombre escondido en un arbusto y se cae de culo pero resulta que es Joki que sigue buscando a su querido gato. Jisun descubre donde está el gato y Joki agarra su mano para ver mejor por lo que Jisun siente un huracán de amor mientras mira a sus ojos esperando un beso suyo. Entonces buscan juntos al gato pero Jisun se hace una herida y Joki le cura el dedo y le sopla con un suspiro de amor que calienta a Jisun. Entonces Joki le dice que antes parecía triste y Jisun le cuenta que su exnovio le engañó y las personas de su alrededor le suelen hacer daño y Joki le promete no hacerle daño nunca. Tras ello Jisun tiene la reunión para presentar el frigo inteligente a los accionistas pero termina siendo un desastre y su jefe le echa la bronca diciendo que no sabe hacer nada por lo que muy triste corre bajo la lluvia cuando de pronto encuentra al gato que Joki estaba buscando pero un hombre con un cuchillo parece que va a matarlo y ella se asusta hasta que descubre que es Joki y es que el gato se había enredado con unos cables. Los dos llevan al gato al veterinario cuando de pronto una chica llamada Hari le sorprende y le pregunta si son novios. Resulta que Hari y Joki se conocen y Jisun se siente celosa de sus sonrisas. Entonces tienen una cita donde comen juntos y una abuelita le trae unos regalos a Joki agradeciéndole las muchas veces que le ha salvado la vida y Jisun descubre que Joki es muy querido por la gente de allí por lo que al pasear se siente nerviosa de su mirada y Joki también está tímido hasta que comienza a llover y Joki en un acto de bondad le regala su paraguas porque no le importa mojarse mientras ella esté bien. Por ello en el trabajo Jisun intenta concentrarse pero no puede parar de pensar en Joki el cual está haciendo pesas para poder levantarle en brazos y de pronto su jefe le revela que van a asociarse con una empresa tecnológica para comprar nuevas cámaras y resulta que la empresa es de Jisun. Entonces los dos mantienen un tono profesional sin mostrar lo mucho que se gustan aunque la realidad es que Joki solo busca su mirada al llegar a casa Jisun descubre a Chen atascado en la ventana de su baño y le dice que está desesperadamente enamorado de ella y necesitaba entrar en su casa Jisun entonces pide ayuda y quien aparece en su casa es Joki que se sorprende al verla y le pregunta si Chen es un acosador Jisun le confiesa que su ex novio Joki pregunta si quiere llamar a la policía a lo que Chen les interrumpe diciendo que es una mujer muy fría y cruel Jisun le dice que se arrepiente de los 7 años que estuvieron juntos y le insulta sacando todos esos sentimientos podridos de su corazón que ya no necesita porque el recuerdo de Joki los está sustituyendo entonces cuando Jisun se marcha Chen deja de llorar ya que todo era teatro para manipularla y esto enfada más a Joki que consigue sacarlo con la ventana en la cintura y parece que es amable con él pero una vez fuera le dice que si vuelve a entrar en casa de Jisun lo denunciará por allanamiento y le hará la vida imposible Chen tiene miedo de su mirada de asesino así que se marcha y Joki se dedica a proteger a Jisun por lo que regresa a su casa enamorado pero al abrir la puerta Jisun le tira todos los regalos que Chen le dio porque pensaba que era él entonces Joki le entrega un cartón enorme de su compañero y lo pone en el agujero para taparlo Jisun le pide perdón por esta situación embarazosa pero Joki dice que la culpa es de Chen y no debe echarse la culpa a ella misma Jisun se enamora más de Joki porque le gusta su buen corazón y él le dice que la llame si pasa algo pero no al número de bomberos sino a su número personal en el que espera cada día una simple palabra suya que le dé aire a su corazón y le haga sentir que la vida merece la pena entonces quedan en tener una cita y de pronto el padre de Jisun le dice que su madre tiene nuevo novio y Jisun se dedica a espiarla Jisun se ve obligado a cancelar la cita y Joki se siente decepcionado porque vemos que le había comprado una ventana nueva sin embargo al momento se arrepiente por lo que Jisun corre a su encuentro con toda su fuerza si vemos que Joki la ha estado esperando con una sonrisa porque siempre confió que Jisun vendría Joki arregla la ventana del baño Jisun toma una foto del proceso pero esto causa que Joki se ponga nervioso y le pide que borre la foto vemos que su ánimo cambia totalmente y descubrimos que de pequeño le tomaban fotos en la escuela para reírse de él y eso lo hacía sentir tan incómodo que incluso un día se metió en una pelea y lo expulsaron entonces Jisun le escribe millones de mensajes pero Joki no quiere contestarle y ella se desespera cada vez más su jefe le dice que tiene que grabar una misión de los bomberos y aprovecha para encontrarse con Joki que al verla escapa de ella Jisun no entiende por qué los dos se suben al mismo coche Joki se equivoca de dirección todo el rato porque la mirada de Jisun le pesa demasiado en el alma y le hace confundirse entonces en el simulacro de incendio Jisun no para de grabar a Joki que se da cuenta y se hace el duro aunque por dentro sea una gelatina de amor que solo desea meterse en los labios de Jisun que al terminar el simulacro descubre que su compañero es tan tontito que ha borrado toda la grabación y le pide con amor a Joki que lo repitan y él está de acuerdo los dos entran en la fábrica pero al estar tanto tiempo dentro su jefe cierra la puerta y se quedan encerrados ambos gritan pero nadie les oye por lo que trabajan en equipo para poder salir y al subirla Jisun cree que puede salir pero de pronto se repala y Joki consigue agarrarla y le salva la vida entonces se quedan solos en la noche Joki le cuenta que está acostumbrado a la oscuridad porque de pequeño le encerraban en armarios y sitios oscuros Jisun siente pena hasta que escucha unos ruidos y se acerca al cuerpo de Joki agarrando con fuerza su mano entonces Jisun le pregunta por qué odia que le tomen fotos y él confiesa que la gente puede ser muy cruel como fueron con él en el pasado y prefiere pasar inadvertido por el mundo Joki solo necesita que sea Jisun quien lo mire por lo que van a darse un dulce beso hasta que son interrumpidos por su jefe que se da cuenta que les ha fastidiado el beso y les pide perdón tras ello Jisun le pide tener una cita y se despiden muy nerviosos como si fueran dos adolescentes enamorados que no pueden dejar de mirarse entonces se encuentra una chica que tiene la bici de Joki y Jisun comienza a sospechar de que Joki tiene una novia escondida porque incluso ve como entra en su casa mientras Joki se dirige a apagar un terrible incendio y entre tanto fuego recuerda que de pequeño se quemó su casa en eso Joki le hace un placaje a un hombre que quiere entrar al fuego pero resulta que se siente mareado porque su trauma ha vuelto y el director le dice que si los traumas de su infancia afectan en su trabajo tendrá que ser despedido Joki siente que es una amenaza y por ello busca tranquilidad en la sonrisa de Jisun pero ella trata a un chico como si fuera su novio y Joki se sorprende al salir Joki pregunta si la ha ofendido y Jisun responde que está enfadada porque piensa que tiene novia Joki le insiste que no es ese tipo de persona porque jamás intentaría besarla si tuviera novia y cuando Jisun le perdona descubrimos que Chen los está espiando entonces Chen grita que es una traidora y Jisun no le insulta sino que le da las gracias porque al ver su cara de nuevo se ha dado cuenta que Joki es mucho mejor persona que él y que lo ama todavía más por ello se ponen lindos para su cita mientras Joki se pone desodorante de la forma más rara y tras ello sale para la cita pero los bomberos le dicen que deben hacer una sesión de fotos sin camiseta Joki acepta hacerlo rápido para llegar a la cita pero resulta que Jisun aparece en la sesión y cuando ve sus músculos brillantes casi no puede hablar porque su lengua se ha quedado atascada entonces confunden a Jisun con un estilista y le obligan a ponerle bronceador a Joki por todo el cuerpo y desde luego Jisun no se queja porque para ella este es el mejor trabajo del mundo y es que tocar el cuerpo de Joki es la mayor felicidad de su vida Jisun le hace cosquillas y Joki se da la vuelta con pasión mirando sus lindos ojos hasta que le llaman para hacer la foto y al verlo Jisun se pone más caliente que el motor de un avión al despegar entonces descubre que Joki está nervioso porque no le gustan las fotos y por ello tiene un casco encima al terminar Joki se encuentra con uno de los bomberos que estuvo en el incendio de su casa cuando era pequeño y un periodista dice que ese día Joki le arruinó la vida a un hombre y es una mala persona tras ello le dicen que su madre está en el hospital porque se ha golpeado la cabeza y Joki la sigue a donde vaya para consolarla al verlo junto sus amigas preguntan si están saliendo y como ella dice que no una le pregunta si puede pedirle una cita pero Jisun le dice que jamás porque esos labios le pertenecen entonces Joki se encuentra con Harry y su novio que parecen discutir y su novio tira del brazo de Harry pero Joki lo detiene con una mirada asesina Harry le pide que la deje marchar y sin querer Jisun mueve las flores y Joki la descubre lo que le incomoda porque no quiere que piense que Harry es su novia entonces Harry se desmaya en el trabajo y Jisun la lleva al hospital donde la cuida y le pregunta si quiere que llame a su novio pero ella le pide por favor que no lo haga y vemos que tiene miedo entonces Joki le pide a Jisun que se vaya un momento y al verlos tan juntos siente como su corazón se despega de su alma Jisun se pregunta si Joki le está engañando y comienza a volverse loca hasta que descubre que el novio de Harry en realidad es un maltratador y estuvo en el hospital porque la había hecho heridas Harry le dice que no es la primera vez que la golpea y Jisun le dice que debe cortar con él pero para Harry no es tan fácil porque su novio siempre la termina encontrando y tiene miedo Jisun decide ayudarla estando siempre a su lado pero cuando se despista un momento el novio de Harry la secuestra y Jisun le pide ayuda a Joki que van juntos a salvarla Harry le dice que es un abusador y que no la ama más pero el novio no se lo permite y cuando llegan la agarra por detrás y le dice que no se acerque no la matará Jisun le grita que es un fracasado y le saca una pistola amenazando con dispararle el novio se burla de ella y Jisun le dispara con una bala de plástico aprovechando la distracción para golpearlo como si fuera una maldita cucaracha las dos pelean con él y luego Joki lo sujeta del brazo y lo arresta para meterlo en la cárcel tras ello vuelven a casa pero el coche se le rompe así que van andando juntos por la noche donde Joki aprovecha para agarrarle de la mano a Jisun que la deja sin palabras y con las estrellas como testigos de su amor llegan a una parada de autobús donde se sienten incómodos porque no saben si deben besarse o no Joki le dice que hay jabalíes por los alrededores y ella comienza a asustarse cada vez más hasta que una polilla se pone en su oreja y se abraza al cuerpo de Joki Jisun intenta irse pero Joki la arrastra todavía más hacia él como si fuera toda su vida y le da un delicado beso que pinta sus labios con el perfume del amor y no hacen ni caso cuando llega al autobús porque siguen dándose besos hasta que la carne de sus labios se derrite de pasión al día siguiente tiene una cita y Jisun lo descubre practicando su sonrisa en un espejo y le dice que si se vuelve más guapo tendrá problemas porque todas las chicas querrán besarlo Joki le dice que la única chica que besará es a ella y unas chicas se emocionan al verlos besarse con tanta pasión tras ello Jisun le pregunta como era de niño y a Joki se le cambia la cara al momento porque tuvo una infancia muy complicada y su corazón no está preparado para compartirlo y esto le duele a Jisun porque piensa que no confía en ella entonces Joki visita un cementerio y Jisun le llama durante horas y como no contesta se pone nerviosa porque como es bombero ella no sabe si Joki ha muerto en una misión al encontrarse Joki la tranquiliza con palabras de cariño y vuelven a casa agarrados de la mano cuando de pronto el padre de Jisun los descubre juntos y no puede creer que su hija tenga novio su padre le recuerda a Jisun que odiaba a los chicos como Joki pero ella dice que eso era cuando era niña y ahora lo ama mucho entonces su padre le pide solo una cosa a Joki y es que tengan una relación sana con su hija porque ella es lo más preciado de este mundo y Joki por supuesto se lo promete por ello su padre se emborracha y comienza a abrazar a Joki lleno de felicidad como si fuera su propio hijo Joki consigue llevarlo a casa y Jisun le dice que su mejor amiga se va a casar y aceptan acudir como pareja en la boda se lo pasan genial hasta que aparece Chen borracho y le pregunta que tiene ese bombero que él no tenga Jisun le dice millones de cosas y Chen le responde que solo está con él por la fama y ella no entiende lo que dice hasta que Joki descubre que sus fotos se han hecho virales y se marcha lo más rápido posible lleno de dolor entonces gracias a su frigo inteligente Jisun descubre que Joki era un matón en sus días de escuela y estuvo en la cárcel varias veces mientras Joki le pide a la fotógrafa que retire la foto de internet pero ya es demasiado tarde y todo el mundo está hablando de él por lo que su identidad queda al descubierto Jisun insiste en saber sobre su pasado y él le confiesa que mató a un hombre sin querer por lo que ella decide alejarse de él pero Joki pasea por debajo de su casa para protegerla hasta que un niño va a ser atropellado y Joki se tira en plancha para salvarlo Joki se hace una herida y Jisun baja corriendo para darle su amor y le dice que es un héroe en su casa Joki se da una ducha mientras ella piensa en sus músculos y tras salir Jisun le confiesa que ya no le importa si es un criminal porque lo importante es que está ahora delante suya con el dulce brillo de sus ojos que le hace creer en el amor verdadero por ello los dos se dan un ardiente beso y Jisun se emociona tanto que se siente encima de Joki y siguen besándose más calientes que una tostadora en el desayuno tras una noche de pasión Jisun descubre que Joki le ha dejado una carta donde confiesa que cuando su casa se incendió su madre creía que él estaba dentro y le dijo a un bombero que por favor entrara para salvarlo el bombero le hizo caso pero resulta que Joki estaba jugando en un parque y de pronto la casa explotó con el bombero dentro que terminó muriendo entonces todos en la ciudad le culparon de la muerte del bombero y su vida se convirtió en un infierno porque le llamaban asesino allí donde fuera y aunque cambiara de ciudad siempre lo reconocían por las fotos entonces tras mucho trabajo Jisun descubre que el bombero no murió sino que estuvo en coma y luego se fue al extranjero donde desapareció hasta ahora Jisun pide que contacte con él para que todo el mundo sepa que está vivo y así lo dejen en paz pero Joki no se ve con fuerzas para revivir el pasado porque su odio hacia sí mismo es demasiado fuerte hasta que de pronto todas las personas a las que ayudó se ponen de acuerdo para darle las gracias en internet por todas las buenas acciones que hicieron por ellos tras esto Joki sale en las noticias y se convierte en la figura más popular de internet lo que hace que el bombero del incendio contacte con él para hablar Joki descubre que el hombre va en silla de ruedas y se arrodilla para pedirle perdón pero el hombre le dice que se levante porque no le guarda ningún rencor Joki comienza a llorar del alivio de tantos años sufriendo por haberse culpado y el hombre le dice que está orgulloso de que haya elegido ser bombero para salvar vidas tal como hizo él entonces Joki regresa con Jisun muy enamorados cuando de pronto él recibe un vídeo en el que se ve a Jisun preguntando al fuego inteligente todo sobre su vida y Joki se enfada con ella por espiarlo y le dice que es una mentirosa Jisun insiste que su amor es real y Joki incluso comienza a pensar que es ella quien ha estado inventando historias sobre él y quien hizo viral la foto por ello Joki decide separarse de ella y rompe el corazón de Jisun que descubre que toda la información que le preguntaba al frigo también le llegaba un hombre misterioso que aprovechaba para dañar a las personas que ella ama entonces la policía arresta a Jisun y le dicen que el frigo se convirtió en inteligente porque introdujo un chip secreto que les pertenece y usarlo son dos años de cárcel Jisun se reúne con Joki y le dice que tiene mucho miedo y él se resiste al principio pero no puede evitar darle un abrazo que le aparta todos los males entonces Jisun se da la vuelta para ver una última vez a su amado y al entrar en su casa descubre a su compañero de trabajo registrando sus cosas Jisun va a gritar pero el chico le tapa la boca y le ata un mueble donde le dice que la quemará si grita Jisun le dice que es un pervertido y el acosador confiesa que es el hombre que ha estado detrás de todas sus desgracias y le revela que siempre ha estado enamorado de ella y le decepcionó mucho saber que salía con un bombero resulta que Jisun le dio una vez una galleta y el acosador pensó que estaban destinados a estar juntos ella le dice que está loco y de pronto sus amigas llaman a la puerta y cuando el loco se aleja ella aprovecha para activar el GPS que le regaló Joki el cual va a su rescate enseguida pero no sabe si llegará a tiempo porque el acosador comienza a poner gasolina en toda la casa para quemarla entonces la casa arde Jisun no puede escapar por lo que se queda en el suelo recordando el amor de Joki llorando porque su vida se acaba hasta que de pronto llega Joki como el capitán América y apaga el fuego con un extintor Joki la sube en sus brazos y mientras se miran él le dice que la protegerá siempre tras ello la deja a salvo y le quitan las esposas pero Joki decide entrar al fuego para encontrar al acosador Jisun le pide por favor que no vaya porque podría morir pero Joki sabe que debe hacerlo para hacer las paces con su pasado ya que hubo un bombero que se sacrificó por él y Joki quiere hacerlo ahora así que consigue sacar al loco para que vaya a la cárcel y lo juzguen para siempre entonces Jisun llora al verlo de nuevo y con su trauma por fin liberado los dos se dan un largo abrazo que ni el fuego más ardiente podría separar entonces pasa un mes y van a la boda de unos amigos suyos y cuando tiran el ramo lo agarra Joki todos se quedan mirándole y Joki se le entrega a Jisun con infinito amor para ser los próximos que se casen porque Jisun ha decidido pasar toda su vida junto a Joki y volar juntos en las alas del amor que pueden romperse o desgarrarse pero si el amor es verdadero siempre flotarán por este mundo en el que solo existes con la persona que amas y cada vez que la ves le dices te amo te quiero y te doy esta sonrisa infinita que siempre será para ti y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ningún vídeo además te dejo más vídeos por aquí que estoy segurísimo que te encantarán muchas gracias por tu tiempo y hasta luego